La medicina intensiva o medicina de cuidados intensivos es una especialidad médica que trata a pacientes en estado crítico que puedan tener riesgos para su vida. Se trata del continuo monitoreo y tratamiento de este tipo de pacientes o lesionados utilizando protocolos médicos, equipos y servicios especiales. Los médicos intensivistas laburan en unidades de cuidados intensivos conocidas como UCI que generalmente operan en los hospitales provinciales con acceso a todo tipo de departamentos y especialidades. Hoy conoceremos sobre el quehacer de estos profesionales en el hospital provincial Dr. Gustavo Alderguía Lima de nuestra ciudad. La función fundamental es brindar soporte vital a aquellos pacientes que dado su estado de gravedad lo necesitan. O sea, existen los pacientes graves y esos pacientes graves pueden evolucionar hacia un estado crítico. El límite entre estar grave y crítico muchas veces es muy difícil de definir y para eso nosotros los especialistas nos apoyamos en algunos scores o puntajes que existen y de esa manera muy práctica podemos definir qué paciente requiere un tratamiento intensivo y cuál paciente no lo requiere. Fundamentalmente se trata de eso, de mantener a las personas vivas. El sistema que está fallando se sustituye total o parcialmente en cuidados intensivos y se monitoriza el resto de los sistemas. Básicamente es lo mismo que hace el intensivista pediátrico, lo que varía de acuerdo a las edades y a la epidemiología las patologías. El trabajo en la enfermería es de forma vital para el cuidado, la recuperación de los pacientes porque nosotros somos, nosotros personas de la enfermería estamos la mayor parte del tiempo con esos pacientes. Donde vemos su necesidad fisiológica que es su seguridad, su protección. Nos trazamos una serie de problemas que tratamos de durante esas 24 horas darle solución. Cumplimos con su tratamiento, tratando de que sea su hora, su dosis correcta, el medicamento correcto para contribuir a una buena, una favorable evolución. También le brindamos apoyo psicológico porque tenemos pacientes, están pacientes graves encamados, pacientes en coma, pero hay otros pacientes que están conscientes y ven todo lo que sucede a su alrededor y están con incertidumbre que si todo va bien, que si van evolucionando bien. También le brindamos apoyo psicológico a todos los familiares de ellos que están a la parte afuera de la terapia. Se les da diferentes entrevistas pero se les explica que todo está bien, que todo está tranquilo, que está en nuestras manos, que nosotros las enfermeras las estamos cuidando. El paciente que necesita de la unidad de cuidados progresivos, como también se le llama, es aquel paciente que de no recibir asistencia médica puede morir inmediatamente. Es un paciente que tiene disfunción o fallo de al menos un sistema y que necesita ese sistema ser sustituido parcialmente. Digamos por ejemplo, un paciente que requiera ser intubado por una enfermedad X acoplado a un respirador mecánico, ese paciente tiene la función pulmonar sustituida por ese respirador. Eso se llama, digamos, es un ejemplo en el que usted como médico da apoyo vital a un enfermo, dada su condición. La condición a veces es muy difícil, digamos, desde el punto de vista clínico, a la inspección, al examen físico, de determinar si el enfermo está o no crítico y hasta dónde el paciente necesita soporte vital. Y como les he explicado anteriormente, para eso existen validados SCOAR, se les da un puntaje por sistema y en dependencia de ese puntaje, para no abundar en eso, que es un poco más ya de la especialidad, usted puede definir si el órgano está en disfunción, si el órgano está completamente en fallo y ese puntaje es directamente proporcional a la gravedad del enfermo y así será el número de acciones o monitoreo que debe desarrollar el servicio en general frente a este enfermo. En primer lugar, son pacientes que en su mayoría, no todos, en su mayoría pierden la facultad de comunicación. O son pacientes que están en coma o son pacientes que están en coma inducidos porque están acoplados a, digamos, a equipos de ventilación y etcétera. Y entonces, la función, además de la función asistencial a la que me hacía referencia, el rol que juega el médico como eslabón entre el enfermo y la familia aquí es fundamental. Porque debemos recordar que la familia está fuera de la sala de cuidados intensivos. Es una enfermera por cubículo. En cada cubículo hay tres camas, en el sentido de que hay tres pacientes. Cada enfermera tiene asignados tres pacientes, tenemos cuatro cubículos y tenemos dos aislados, que cada aislado lo atiende una enfermera. En total son 14 camas. Habitualmente, el servicio comienza con la entrada de guardia. La entrada de guardia es un momento en el que nos reunimos todo el personal del servicio con el médico de guardia saliente y los residentes salientes y se van entregando cada uno de los enfermos, cama por cama, y de cada enfermo, sistema por sistema. O sea, el problema fundamental por el que ingresó en la terapia, así como está el resto de los sistemas del enfermo. En ese momento, en cada enfermo se toman las decisiones fundamentales para las próximas 24 horas, después de haber hablado sobre la evolución del enfermo en las 24 horas anteriores, si hubo algún evento adverso o cómo evolucionar en general. En la mañana, en esa entrada de guardia, se toman las decisiones para el día, que pueden estar sujetas a modificación en dependencia de la evolución horaria, o sea, cada hora del enfermo. Quizás durante la guardia de ese día haya que cambiar algo porque el enfermo hizo una parada cardíaca o sencillamente se logró separar del ventilador para bien y demás, se va comentando en las historias clínicas. Una vez que termina la entrada de guardia, comienza el pase de visita. El pase de visita, por lo regular, en muchas unidades, es docente asistencial. Si hay residentes, bueno, se va cama por cama, cama por cama, se presentan los casos y se toman las principales decisiones apoyadas siempre en la estrategia que se habló en la entrada de guardia. Y se trata de mantener toda esa estrategia en las próximas 24 horas, salvando si se introduce alguna modificación dada la evolución del enfermo. En personal de enfermería, en cuanto llega un paciente a nuestro servicio, lo primero que se hace es la recepción del paciente. Se toma sus datos, se le pregunta de qué antecedentes personales de alguna patología que padezca. Se habla con los familiares, se le explica a los familiares todos los requisitos por qué ese paciente está en la terapia. Todo el horario de la entrevista, a qué hora de la alimentación, todo con respecto a nuestro servicio. Ya después de que se le hace la recepción al paciente, nos trazamos una serie de problemas, que realizamos nosotros un banco de problemas, que ese banco de problemas es según las necesidades del paciente. También nos trazamos acciones de enfermería, que es con el objetivo de darle solución a esos problemas. Ya después se arma la historia clínica, que lleva una serie de órdenes, donde después que se arma, se hace un examen físico, se hace un examen físico, después se realiza el tratamiento, el médico hace la indicación médica, donde nosotros empezamos a cumplir ese tratamiento de ese paciente inmediatamente. Ya después se chequean signos vitales, que se le hace seguimiento cada una hora. En nuestro servicio se chequean signos vitales cada una hora. También se les realiza aseo, se les realiza baño de aseo diario, que eso es fundamental, que se realiza en el horario de por la mañana. También se verifica el tendido de la cama, si se tiene alguna lesión o alguna herida, se les realiza su cura diaria. Después, en el horario de la mañana, ya finalizando la guardia, se hace un entrega y recibo, donde nosotros le entregamos al turno que entra todo sobre el comportamiento y la evolución de ese paciente durante todo el turno. Además de todo lo que pasamos en la pandemia, es cuando te toca recibir en la guardia un familiar allegado o un amigo. Y eres tú la guardia. A esa hora, no, que es mi familia, no, que es mi amigo. Me da pena atenderlo. No puedo, no me concentro, porque el dolor te frena. Pero eres tú la guardia. Eres tú la guardia y tienes que atenderlo, así sea tu familiar más allegado. Eso es muy complejo y muy difícil. ¡Gracias!